Vamos a abrir nuestras Biblias Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11 al 20 La semana pasada hermanos, analizamos algunos dones, ya que los dones es una diversidad Hay muchos y pudimos apreciar y pudimos definir estos dones, de qué consistían ¿Verdad? La verdad es que el apóstol Pablo está hablando lo que hay de dones Y más que nada se enfocó en dones más espectaculares Pero seguimos adelante en el mismo tema de los dones espirituales hermanos Y quiero hacer algunas preguntas para que cada uno de ustedes vaya definiéndolo A través del estudio de la Palabra de Dios ¿Sí? Hermanos, ¿ha descubierto usted su don? ¿Y si lo ha descubierto? ¿Ha estado ejerciendo ese don? Son dos preguntas que tenemos que hacernos hermanos Porque lo que toca el apóstol Pablo es muy importante en este punto del tema del capítulo 12 de Corintios Una vez más, ¿ha descubierto su don? ¿Y si lo ha descubierto? ¿Lo está ejerciendo? Hermanos, esto de los dones, como decía la semana pasada Ha sido muy, muy mal entendido Hermanos, ¿sí? Hermanos, ciertamente la Biblia no habla que los dones cesaron Pero como les explicaba la semana pasada La cronología bíblica nos dice Que terminaron algunos en su función ¿Sí? Porque hoy en día la teología cristiana se define como sensacionistas y continuacionistas ¿Verdad? Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a ver un poco más en el pasaje 14 de Corintios ¿Ya estamos en 1 Corintios 12, 11 hermanos? Sí Ok, vamos a darle lectura Dice Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu Repartiendo a cada uno en particular como él quiere Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo Así también Cristo Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o sean griegos Sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos Si digiere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Y si digiere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo Como él quiso Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros Pero el cuerpo es uno solo Hermanos, le he puesto como título Nadie puede negarse al don Nadie puede negarse al don Hay una cosa muy importante Y hablando de estas preguntas que hice al principio Es que de verdadmente tenemos que definir Y tenemos que respondernos a la de ya esas preguntas Tenemos que respondernos a la de ya esas preguntas ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar Del versículo 11 al versículo 20 hermanos Es algo muy importante que nos quiere enseñar Número uno, lo que nos quiere enseñar Versículo 11 Pero todas las cosas Todas estas cosas las hace uno mismo Un mismo espíritu Hablando de los dones que vimos la semana pasada En el versículo 11 Y dice ¿Sí? Y uno y el mismo espíritu Repartiendo a cada uno en particular como él quiere En el tema de los dones espirituales hermanos Lo que podemos ver es que un don no se escoge a mi voluntad Un don no se escoge a mi voluntad Muchas veces se dice Que si oras por un don Dios te lo va a dar Y en muchos círculos cristianos se enseña esto La verdad es que yo no lo veo En la escritura ¿Ustedes lo han visto así? Que si yo oro por tal don Dios me lo va a dar Ese fue el caso Cuando quisieron volver a implementar el don de las lenguas ¿Qué quisieron hacer? Hubo una buena intención Para sacar el don de las lenguas otra vez Porque ellos dijeron Si oramos a Dios Que nos dé el don de las lenguas Y mandamos personas a tal parte Él nos lo va a dar Para seguir predicando el Evangelio ¿Fue una buena intención hermanos? Claro ¿Saben qué fue lo que pasó? Nada No pasó nada No pasó nada hermanos Entonces Definiendo hermanos Tú debes de conformarte al don que Dios te da No puedes estar orando y decir Yo quiero el don de milagros Órale Como se dice en otros círculos El don que tú recibas Es el don que Dios quiere darte Por eso en el versículo 1 dice Repartiendo Después de la coma Repartiendo a cada uno en particular Como Él quiere Si lo podemos traducir al mexicano Él repartió o le dio Como le pegó su regalada gana Él da como Él quiere No como tú quieres ¿Por qué? Porque es algo importante en esto En la iglesia de Corintio hermanos Empezaron a exaltar los dones espectaculares Que vimos algunos la semana pasada Como el don de lenguas El don de la profecía El don de milagros Y de prodigios Y los exaltaron así Y todos querían tener esos dones Todos querían tener esos dones Todos querían enfocarse en ese En esos Que son tan espectaculares Pero dice el apóstol Pablo No No, no, no No es si tú quieres O yo quiero Es como el Espíritu Santo Quiere Entonces hermano Lo que tenemos que aprender Hermanos Es que los dones No son a la voluntad Del ser humano Si Los dones no son A la voluntad Del ser humano Eso debe de quedarle muy claro Son A la voluntad De Dios Y lo que Dios pone en usted Así es que si a usted Dios le pone el don de servicio Ejérzalo Si Dios le pone el don de misericordia Ejérzalo ¿Qué pasó con estos dones De servicio En la iglesia de Corintio? Nada Como no eran espectaculares ¿Qué pasó? Ay hermano Pero no Aquí el de lenguas Es el que brilla Aquí todos deben de tener El don de lenguas ¿Cómo es Gerardo? No hermanos Confórmese con el don Que usted tiene Confórmese Con lo que Dios le da Entonces hermano ¿Ha descubierto usted su don? ¿Si? Si lo ha descubierto Confórmese con los dones Que Dios le da Y ejérzalos Ejérzalos Póngalos en práctica Porque Dios es soberano Y tiene un propósito De usted Para ponerle ese don Tiene un propósito Para usted A través de ese don No el que usted quiere Ah que fantástico Pasará gente aquí Y vamos a sanar De verdad A la gente Esos predigios Se gana el prestigio No José Con eso Pero eso no quiere El Espíritu Santo ¿Verdad? No se trata De eso hermanos Se trata De que tú Debes de conformarte Al don Que Dios te da ¿Queda claro? Si queda claro Hermanos Esto Entonces Si a usted le da Un don Que no le gusta No es que no me gusta El don que tú me diste Dios Pregunta ¿Habrá cristianos Que puedan decir eso? ¿Quién dijo que sí? Por acá escuché un sí ¿Tú o quién? Pues yo creo que sí hermanos Sí Sí, sí Muchos Pero 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 Debes De usarlo Debes de gozarte Y yo sé Porque muchos Rechazan algún don Porque no son Los más importantes Entre comillas Lavar los baños No es muy Apantallante Hermanos O sí ¿A que no? Lavar los baños No es muy Llamativo Y dicen No Yo no quiero Ese Dios Pero Es el don Que tú tienes Que ejercer El que Dios Te ha puesto Muy bien Sigamos adelante Hermanos Para no Enfrescarlo ¿Queda claro Este punto Hermanos? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien Versículo 12 Porque así Como el cuerpo Es uno Y tiene muchos Miembros Pero todos Los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo Cuerpo Así también Cristo Versículo 13 Porque por un Solo espíritu Fuimos bautizados En un cuerpo Sean judíos O griegos Sean esclavos Y libres Y a todos Se nos dio A beber De un Mismo Espíritu Ahora Dios te da el don Pero hermanos El apóstol Pablo Da Su mejor Alegoría Para comparar La función De la iglesia El apóstol Pablo Da su Mejor Alegoría O su Simil Para comparar Dar a entender Cómo debe De funcionar La iglesia La iglesia Hermanos Dice en el Versículo 12 Es un Cuerpo Y lo Compara Diciendo Que así Como El cuerpo Tiene muchos Miembros Pero todos Los miembros Del cuerpo Siendo Muchos Son un Solo Cuerpo Él está Diciendo Todos Los que Estamos Aquí Formamos Un Solo Cuerpo Y lo Dice al Final del Versículo Donde dice Así También Cristo 91 21 veces Usa El apóstol Pablo Esto Si Y lo Dice en Romanos 12 5 Lo Dice en Efesios 1 22 Al 23 En Efesios 2 16 En Donde Dice Que Somos Un Cuerpo La Iglesia Es Un Cuerpo Hermanos La Iglesia Es Un Organismo Obisbo O Usted Está Muerto Entonces Hermanos ¿Cómo Funciona Este Cuerpo? ¿Cómo Funciona Tu Cuerpo? Bueno Aquí tenemos a Javier Que es Doctor Él sabe Más Cómo Funciona El Cuerpo Pero Usted Que No Es Doctor Sabe Cómo Funciona El Cuerpo Hoy En Día La Ciencia Ha Avanzado Hermanos Y El Apóstol Pablo Le Aprendió A Lucas ¿Verdad? Algo De Medicina Y Podemos Ver Que Él Habla De Los Miembros Como La Mano El Cuerpo Pero Dentro Del Cuerpo Hay Más Cosas ¿Verdad? Que Usa El Cuerpo Para Moverse Como Células Como Órganos Este 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 Moleculas Este Hasta Bacterias ¿Verdad? ¿Verdad? Hasta Bacterias Buenas O Malas Usa El Cuerpo ¿Sí? Y Miren Todo Trabaja A La Perfección Si Algo No Trabaja A La Perfección En El Cuerpo Es Porque Algo Pasa ¿Sí? Algo Pasa Entonces Quédese Con Esta Imagen Pablo Usa Su Mejor Alegoría Hablando Del Cuerpo Hermanos La Iglesia Es Un Cuerpo Espiritual La Segunda Cosa Que El Apóstol Pablo Nos Enseña Es Que La Iglesia Es Un Cuerpo Espiritual A Lo Es Un Cuerpo Carnal Pero Nosotros Somos Un Cuerpo Espiritual Y Quédese Pensando En Eso Vea Su Propio Cuerpo Vea Cómo Funciona Así A simple Vista Empieza Empiece Usted A Definir Qué Es Lo Que Dios Nos Está Diciendo A Cada Uno ¿Sí? ¿Qué Es Lo Que Le Está Queriendo Decir A Usted ¿Qué Es Lo Que Quiso Decir Pablo A Los Corintios En Su Tiempo Pero Este Cuerpo Hermanos Espiritual El Apóstol Pablo Le Recuerda A Los Corintios En El Versículo 13 Cómo Es Que Es Uno Parte Del Cuerpo Espiritual ¿Sí? En El Versículo 13 Nos Dice Cómo Uno Forma Parte Del Cuerpo Espiritual No Nada Más Por Decir Yo Yo Soy Cristiano Forma Parte Del Cuerpo Espiritual ¿Sí? ¿Por qué? Dice En El Versículo 13 Porque Por Un Solo Espíritu Fuimos Todos Bautizados En Un Cuerpo Les Voy a Hacer Una Pregunta ¿Qué Bauticio Está Hablando Este Pablo Aquí? ¿El Bautismo En Agua? Pero ¿Cómo Es Ese Bautismo Con Un Mismo Espíritu? Hermanos Cuando el Apóstol Pablo Habla Del Bautismo De Todos Hemos Sido Bautizados Por Un Mismo Espíritu Él Está Diciendo A Los Corintios Todo El Que Es Cristiano Ha Sido Unido A Cristo Por El Espíritu Santo El Bautismo Del Espíritu Santo Hermanos Es La Unión La Introducción De Cada Persona Al Cuerpo De Cristo Si Es La Unión La Introducción Al Cuerpo Espiritual De Cristo Y Todo Esto Inicia Cuando Usted Nace De Nuevo Todo Inicia Cuando Usted Nace De Nuevo Porque Tristemente Se Enseña Hablando Del Bautismo Con Por A Ver Díganme Los Que Han Estudiado Teología ¿Cómo Será Por O En O Con Por O En Esto es Algo Muy Importante Hermanos Porque Esta Es Doctrina Esto es Doctrina Hermanos Porque Muchas Cosas Se Habla De Estos Versículos Porque Ese Espíritu Santo Hermanos Nos Introduce En O Por El Espíritu Santo Somos Introducidos En El Cuerpo De Jesucristo Hermanos Si Esto Esto Es Muy Importante Porque Porque Hoy Se Dice Que El Bautismo Con O Ya Hasta Se Me Patrope Ahí Las Palabras Pero Del Espíritu Santo Dicen Que Es Una Doble Obra De Gracia ¿Quién Ha Escuchado Esto? Quiere Decir Que Naces De Nuevo Según Ellos Pero Después Tienes Que Experimentar El Bautismo En Espíritu Santo Si Lo Han Escuchado Eso Es Una Aberración A La Palabra De Dios ¿Por Qué? Porque Cuando Somos Introducidos ¿Puede Una Persona Nacer De Nuevo Y Ser Introducido Después? No Es En Ese Momento Entonces Esto Hermanos Para Cuando Platique Con Un Carismático O Pentecostal Usted Le Puede Explicar Esto Explícame Puede Uno No Ser Parte De Cristo Y Ser Cristiano Bueno Y Les Explico Un Poquito Más Ellos Dicen Que Recibir El Bautismo Con El Espíritu Del Espíritu Santo Hermanos Ellos Se van Más A Una Manifestación De Hablar En Lenguas Ellos Ni Siquiera Tocan El Tema Doctrinal Ni Siquiera Tocan El Tema Doctrinal Y Lo Importante De Lo Que Significa El Bautismo Del Espíritu Santo Ni Siquiera Lo Tocan Con Una Pluma Ellos Se Saltan Lo Más Básico Para Irse A Lo Que Pasó En Hechos Dos Se Lo Brincan Completamente Y Dicen Ah El Bautismo Del Espíritu Santo Ah Hechos Dos Rápido Pero No Te Dicen Que Es En Que Consiste Que Pasa O Que No Más Lo Tienes Que Experimentar Algunos Llegan A Decir Que Si No Lo Experimentas No Eres Parte Del Cuerpo De Cristo Pero Si Tú Te Has Arrepentido Y Has Creído En Dios Y Has Confesado Al Señor Y Has Entregado Tu Vida Al Señor Tú Eres Introducido Al Cuerpo De Cristo Esto Le Tienes Que Recordar El Apóstol Pablo A Los Corintios Porque Hermanos Muy Listos En La Línea De Pensamiento Porque Había Otro Espíritu Dentro De La Iglesia De Corintios Había Otro Espíritu Que No Era El Espíritu Santo Dentro De La Iglesia De Corintios Hermanos Por Eso Dice Ustedes O El Que Es Parte Del Cuerpo De Cristo Es Nacido De Nuevo Por El Espíritu Santo Y Es Como Dice En La Siguiente Parte Del Versículo A Todos Se Nos Dio A Beber Del Espíritu Se Les Dio Nos Somos Llenos Del Espíritu Santo En El Momento De Nuestra Salvación Se Entiende Hermanos Apúntelo Eso Es Muy Importante Muy Importante Eso Es Doctrina Básica Hermanos Doctrina Básica Si Hermanos Que Quiere Decir Que El Apóstol Pablo Ya Les Está Diciendo Listos Listos Para Diferenciar Lo Que Viene Del Espíritu Santo Y Lo Que Viene De Otro Espíritu Si Y Lo Que Está Lleno Del Espíritu Santo Y Lo Que No Está Lleno Del Espíritu Santo Hermanos Usted Lo Puede Entender Si Hermanos Hermanos Esto Del Espíritu Santo Del Bautismo En Espíritu Santo Viene De Mateo 3 11 Quien Nos Habla De Este Tema Quien Es En Mateo 3 11 Vamos A Mateo 3 11 Hermanos Rápido Mateo 3 11 Mateo 3 11 Dice Yo a la verdad Os bautizo en agua Para arrepentimiento Pero Pero el que viene Tras Mi Cuyo Calzado Yo no soy Digno De Llevar Es Más Poderoso Que Yo Él Los Bautizará En Espíritu Santo Y Fuego Hermanos Juan El Bautista Hermanos Nos Antecede Este Tema Del Bautismo De Cristo Jesús Bautizando Con Por O con Que hermanos A ver Díganme Bautizando Con el Espíritu Santo Hermanos O En el Espíritu Santo Es Juan El Bautista Quien Nos Enseña Y En Los Cuatro Evangelios Aparece Esto Hermanos Si Este Tema Del Bautismo Con Espíritu Santo Pablo En Romanos Pablo En Romanos 6 En Romanos 6 Versículo Dos Hermanos Versículo 3 Romanos 6 Nos Da Una Ilustración Grandísima De Cómo Sucede Esto En Su Vida Nos Da Una Ilustración Tan Grande De Cómo Sucede Este Bautismo En Su Vida O No Sabéis Que Todos Los Que Hemos Sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos Sido Bautizados En Su Muerte Dice Porque Somos Sepultados Juntamente Con Él Para Muerte Por El Bautismo A Fin De Que Como Cristo Resucitó De Los Muertos Por La Gloria Del Padre Así También Nosotros Andemos En Vida Nueva Si Aquí Está Hablando Del Bautismo En Agua El Apóstol Pablo Está Diciendo Que Necesitamos Ser Bautizados Para Salvación En Agua Si O No Si Él Está Hablando Aquí Del Bautismo En Agua Porque Porque Dice Así También Hablando Del Bautismo En El Versículo Cuatro Hasta Hasta Al Final Dice Así También Nosotros Andemos En Vida Nueva Si Lo Entienden Vamos A A ver El Apóstol Pablo En Romanos 6 Está Hablando De Un Bautismo Versículo 3 Si Todos Los Que Hemos Sido Bautizados En Cristo Jesús Ya Lo Vieron Hemos Sido Bautizados En Su Muerte Entonces Explica Porque Como Porque Somos Sepultados Juntamente Con Él Para Muerte Por El Bautismo Otra Vez A Fin De Que Como Cristo Resucitó De Los Muertos Por La Gloria Del Padre Así También Nosotros Andemos En Vida Nueva ¿Qué quiere Decir? Que Si está Hablando De En Agua Necesitamos Ser Bautizados Para Tener En Agua Para Tener Vida Nueva Pero Eso No Es Cierto Como Dicen Algunas Denominaciones Evangélicas Aquí Está Hablando Lo Que Sucede Cuando Usted Nace De Nuevo Esto Es Lo Que Sucede Cuando Usted Nace De Nuevo Cuando Usted Se Arrepiente Hermanos Cuando Usted Confiesa Sus Pecados Ante Dios Y Le Pide A Dios Que Le Salve Ahí Mismo Usted Está Muerto A Su Vida Anterior Y Y Mismo Dios Le Resucita Lo Saca Lo Lo Ilustra Así Para Andar En Vida Nueva ¿Lo Había Entendido Usted Este Pasaje Así O Será El Bautismo En Agua Hermanos ¿Cómo Ven? ¿Será Importante Conocer Esto Punto? Ok Muy Bien Seguimos Adelante Hermanos Romanos Perdón Gálatas 3 26 Gálatas 3 26 Ya Estamos Ahí En Gálatas 3 26 Dice Pues Todos Sois Hijos De Dios Por La Fe En Cristo Jesús Porque Todos Los Que Habéis Sido Bautizados En Cristo Si Ahí No Habla En Cristo De Cristo Estáis Revestidos Versículo 28 Y Ya No Hay Judío Ni Griego No Hay Esclavo Ni Libre No Hay Varón Ni Mujer Porque Todos Todos Vosotros Sois Uno En Cristo Jesús Quiere Decir Que Este Bautismo Hermanos Nos Hace Uno Con Todos Nosotros Hermanos No Solamente Nos Hace Partes Del Cuerpo De Cristo O Unos Nos Une Con Cristo Sino Que Nos Une Unos A Otros En Cristo Hermanos Nos Une Unos A Otros En Cristo En La Iglesia De Corintio Que Había Hermanos Un Desorden Un Enfín De Divisiones Un Enfín De Favoritismos Hermanos Pregunta Si Esto Nos Hace Uno Unos Con Otros Y Con Cristo ¿Qué Pasó Pues En La Iglesia De Corintio Porque Esas Divisiones Porque Esos Favoritismos Porque Hermanos Dígamelo Porque Piénselo Usted Si Nos Une Con Cristo Y Nos Hace Uno A Nosotros Porque Esos Roces Dígame Por Qué Hermana Es que No es De Entenderse Este Que Viene Con Un Paquete Completo Con El Espíritu Santo Hermana Si Ese Vive Hermanos Es la Vitalidad Del Cuerpo Estar Unido O No Javier Es la Vitalidad De Su Cuerpo Estar Unido Eso Es lo Que Pablo Le Está Diciendo Y Es Lo Que Nos Está Diciendo Debemos De Estar Unidos Con Cristo Y Unos Con Otros Hermanos Y Estar Llenos De Ese Espíritu Santo Hermanos Que Es Donde Dice Se Nos Dio A Beber Del Mismo Espíritu Vamos A Juan Hermanos Juan 7 Para No Detenerme Mucho Ya En Esto Juan 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 3 34 Hermanos Perdón Me Equivoqué Juan 3 34 Dice Porque 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 El Que Dios Envió Las Palabras De Dios Habla Pues Dios No Da El Espíritu Por Medida A Usted Le Dio El Mismo Espíritu Que A Mí Y A Mil Le Dio El Mismo Espíritu Al Otro Fuimos Llenos Del Espíritu Santo Hermanos Aquí Rápido Juan 7 Ahí Rápido En El 7 37 7 37 7 37 Dice En el Último Gran Día De La Fiesta Jesús Se Puso En Pie Y Alzó La Voz Diciendo Si alguno Tiene Sed Venga A mí Beba El Versículo 28 El Que Creen Mí Como Dice La Escritura De Su Interior Correrá Ríos De Agua Viva Esto Dijo Del Espíritu Que Habían De Recibir Los Que Creesen En Él Pues Aún No Había Venido El Espíritu Santo Porque Jesús No Había Sido Glorificado Hermanos No Solamente Nos Introduce Sino Que Nos Somos Llenos Del Espíritu Santo Somos Partícipes De Ese Espíritu Santo Dicen Romanos 8 Verdad No Lo Vamos A leer Es Un Pasaje Largo Pero Allí Hablando De Los Que Están En El Espíritu Él Dice Y El Que Tiene El Espíritu De Cristo Es De Él Y El Que No Tiene El Espíritu De Cristo No Es De Él Pregunta ¿Usted Tiene El Espíritu De Cristo Está Lleno Del Espíritu De Cristo Seguro Seguro Está Lleno Del Espíritu De Cristo Si Entonces Vamos Vamos Versículo 14 De 1 Corintios 12 14 El 14 Además El Cuerpo No Es Un Solo Miembro Sino Muchos Si Dijere El Pie ¿Por qué No Soy Mano No Soy Del Cuerpo Por eso No Será Del Cuerpo Y Si Dijere La Oreja ¿Por qué No Soy Ojo No Soy Del Cuerpo Por eso No Será Del Cuerpo Si Todo El Cuerpo Fuese Ojo ¿Dónde Estaría El Oído Si Todo Fuese Oído ¿Dónde Estará El Olfato Si Usted Tiene El Espíritu De Jesús O El Espíritu Santo Hermanos Debe De Entender Que La Diversidad De Los Dones Hace Funcionar El Cuerpo De Cristo Hermanos La Diversidad De Los Dones Ejercidos Hace Funcionar El Cuerpo El Apóstol Pablo En los Versículos Que Decimos Dice Bueno Porque No Soy Mano No Soy Del Cuerpo Porque No Soy Oreja No Soy Del Cuerpo Todos Los Dones Son Importantes Para La Iglesia Hermanos En La Iglesia De Corintios Se Desestimaba Los Que No Eran Espectaculares Lo Dije Al Principio Porque Según Lo Que El Apóstol Pablo Dice Aquí Muchos Decían No Yo No Tengo El Don De Profecía Pues Para Que Sirvo Yo No Tengo El Don De Lenguas No Pues Para Qué No Pues Que Mi Don No Es El Más Importante Pues Para Qué Lo Ejerzo Por Eso Dice El Apóstol Pablo Y Le Dice A Los Que Exaltan Los Mejores Dones Si Todos Fueren Pastores Aquí Hermanos Qué Pasaría Si todos Fueren Pastores Qué Pasaría Qué Pasaría Alex Entonces No Estaría Funcionando No Estaríamos Cumpliendo El Propósito Y El Otro Extremo Es No Pues Es que Mi Don No Importa Yo Ya No Voy a Servir En La Iglesia Nadie Me Dice Gracias No Que 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 Puede Ser Mi Don Eso Es Lo Que Estaba Pasando En Corintio Hermanos El Don Que Se Ve Aún Más Pequeño Hermanos Es Es Igual Que El Don Que Está Así Hermanos Créamelo Aquí No Dios No puso Los dones Para que Los Definieran Espectacularmente Este Me Trae Fama Este No El Mío Es Importante Tú Tienes Un Don Que Piensas Que No Es Importante No digas No 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 Voy A Ejercer No No Voy A Hacer Nada A Mi Nadie No Yo No Nadie Me 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 Arrepiéntete Arrepiéntete Como el Otro No Hace Yo Tampoco Hago Arrepiéntete Eso Es lo Que El Apóstol Pablo Les Está Diciendo Ahora Si Todos Fueron Apóstoles Aquí Hermanos No Hermanos Versículo 18 Mas Ahora Dios Ha Colocado Los Miembros Cada Uno De Ellos En El Cuerpo Como Él Quiso Hermanos Esa Diversidad Del Cuerpo Cumple El Propósito De La Iglesia En La Tierra No Hay Uno Más Importante Ni El Otro Todos Son Importantes Y Y Y Este Punto Hermanos Donde Dios Lo Coloque A Usted Usted Gócese Porque Es el Propósito De Dios Para Su Vida El Otro Extremo Es Mi Don Es El Más Importante Yo Predico Yo Enseño Yo Esto Yo Soy El Mejor Qué triste Hermanos Que esto Se ve En Muchas Iglesias Las Dos Partes Se Ven En Las Iglesias Qué Triste Hermanos Si Dios Por Su Gra Si No Estuviera La Gracia De Dios Si No Estuviera La Gracia De Dios Hermano La Misericordia Sabe Qué Dios Haría Con Nosotros Mire Él Le daba Una Patada Hermano A Usted Sinceramente Lo Estoy Alegorizando Por La Tontez Con La Que Pensamos Los Cristianos Él Nos Humillaría Así Tan Fuerte Paz Que Nos Diría No Ese Es El Propósito Por El Cual Cree La Hice O Forme La Iglesia Cuántos Ven En Las Iglesias Que Se Suben A Cantar Y Cómo Se Sienten Los Que Cantan No Estoy Hablando De Esta Iglesia Hermanos Estoy Hablando Si No Me Van A Pedrear Aquí Hermanos Ustedes Lo Han Vivido Los Que Vienen De Otras Iglesias Ustedes Lo Han Vivido Cómo Se Creen Es Hombres Cómo Rockstar Dice Gerardo Hermanos Si Todo El Cuerpo Fue Ese Pastor Donde Estaría El Oído Donde Estaría El De Misericordia Si Todo La Iglesia Fuere Disipulador Perdón No No Es Si Todos Tuvieran El Don De Misericordia Donde Estaría El Don De Exhortación Si Todos Fueran Una Misma Donde Estaría El Otro Que Funciona Donde Hermanos No Quitémonos El Concepto De Favoritismos Quitémonos El Concepto De Cosas Así Hermanos Nosotros Debemos De Poner A Trabajar El Don Que Dios A Mí Me Dio Porque Ese Don Que Dios A Mí Me Dio Sirve Para Que Funcione Todo Dentro Del Cuerpo Si Si Usted Le Falla Algo En El Cuerpo Su Cuerpo Se Duele La Parte ¿Verdad? Pero Déjeme Decirle Que Todo Su Cuerpo Se Debilita ¿Verdad Que Si? Y Si A Usted Le Muchan Este Dedo Usted Cree Muchos Muchos A Lo Mejor Sufren Mutilaciones ¿Pero Que Cree Que El Cuerpo No Lo Siente Necesita Del Dedo Aunque Muchos Desarrollan Capacidades Increíbles Cuando Tienen Alguna Cosa Algún Accidente Que Bueno Pero De Verdad Mente Se Descompensa El Cuerpo Si A Usted Le Quitan El Corazón ¿Qué Pasa? Si A Usted Le Quitan El Corazón Ahora Hermanos Quítele El Don De Misericordia Vamos A Romanos 12 Vamos A Romanos 12 12 Romanos 12 Hermanos Y Vamos A Ver Versículos Versículos 6 Bueno El 5 Dice Así Así Nosotros Siendo Muchos Miembros Somos Un Solo Cuerpo En Cristo Y Todos Los Miembros Uno De Los Otros De Manera Que Teniendo Diferentes Dones Según La Gracia Que Nos Es Dada Si Todos Tuvieran El Don De Profecía Hermanos Donde Estaría El Don De Servicio Donde Estaría El Don De Servicio Y Si Todos Tuvieran El Don De Servicio Donde Estaría El Don De La Enseñanza Y Si Todos Tuvieran El Don De La Enseñanza Hermanos Donde Estaría El Que Exhorta Y Si Todos Exhortáramos Tuviéramos Ese Don Donde Está El Que Reparte Con Liberalidad Y Si Todos Repartiéramos Con Liberalidad Donde Estaría El Que Preside Con Solicitud Y Si Todos Repartiéramos Con Solicitud Donde Estaría El De Misericordia Hermanos Donde Hermanos Y Si Vamos Efesios Si Todos Fueran Apóstoles Donde Está El Profeta Y Si Todos Fueran Profetas Donde Está El Maestro Y El Pastor Y Si Todos Fuéramos Pastores Y Maestros Donde Estaría El Evangelista Donde No son Importantes Todos Para el Funcionamiento Todos Son Importantes Para el Funcionamiento Hermanos Entonces Yo hice Una Pregunta ¿Usted Tiene El Espíritu De Cristo? Vuelvo A Preguntar ¿Usted Tiene El Espíritu De Cristo? ¿Qué le Hace Falta Para Ejercer Su Don? ¿Qué le Hace Falta Para Estar Trabajando En La Obra? Dígame ¿Qué le Falta? Aún Si No Lo Conociera ¿Por Qué No Trabaja Hermanos? ¿Por Qué No Trabajamos? ¿Quiere Ser Un Cayo Hostigoso En El Cuerpo De Cristo? Ejérzalo Ejérzalo Hermano Ejérzalo Que Dios Le Dio Usted Tiene El Espíritu De Cristo Usted Tiene Un Don Usted Tiene Algo Para Dar A La Iglesia Pero No ¿Sabe Qué Pasa? ¿Sabe Qué Pasa? ¿Cuál Es el Mayor Pretexto De No Ejercer Nuestro Don? ¿Cuál Es el Mayor Pretexto De No Ejercer Nuestro Don? ¿Cuál Es el Mayor Pretexto? Puede Puede Ser Válido Pero Siempre Hay Algo Más Adentro De Que El Temor Miren Yo Les Voy A Decir Entre Tres Jovenazos Bueno Uno Ya Esposo Experimentamos El Temor Y Fuimos Llamados Al Ministerio Al Mismo Tiempo Y Los Tres Teníamos Temor Y Nuestro Hermano Que Nos Dijo Oye Ayúdame En Esto Si Hermano Te Ayudo Teníamos Temor Hermana Teníamos Temor Pero Lo Hicimos Lo Hicimos A Uno Le Temblaban Los Pies Así El Otro Caminaba Nervioso De Un Lado Al Otro El Otro Estaba Así Agarrado Con Miedo Pero Lo Hicimos Y A veces El Temor Si Pero Yo Creo Que Hay Más Adentro En Nuestro Corazón Pretextos Por No Ejercer Nuestro Don La Falta De Sion Dice Mi Hermano Gerardo Si También Puede Ser Una Parte Pero Hay Pretextos Más Al Fondo Hermanos Que No Ejercemos Nuestro Don Ahora Le Digo El Espíritu De Cristo Está En Usted Porque Pone Pretextos Pues Está Lleno Del Espíritu Santo Porque Pone Pretextos Pues Regresamos A Corintios Hermanos Versículo 18 Al 20 Más Ahora Dios Ha Colocado Los Miembros Cada Uno De Ellos En El Cuerpo Como Él Quiso Porque Si Todos Fueran Un Solo Miembro ¿Dónde Estaría El Cuerpo Pero Ahora Son Muchos Los Miembros Pero El Cuerpo Es Uno Solo Hermano Entienda Nosotros Conformamos Un Solo Cuerpo Y Yo Les Preguntaba De Los Pretextos Hermanos ¿Por Qué? Porque Si Ustedes Se Acuerdan Que Predicamos Hechos 1 5 Y En Hechos 1 5 Hay Una Frase Muy Importante Ahí ¿Quién Se Sabe De Memoria Hechos 1 5 No Y Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Hablábamos Cuando Predicamos Hechos Que Esa Palabra Dunamis Es Un Poder Capacitador Hermano Que Lo Capacita Que Le Da El Talento Y Lo Vimos Hace Dos Domingos Atrás Con Las Operaciones Hermano Por Eso Les Decía Esta Estas Dos Preguntas Si Tú Tienes El Espíritu Santo Estás Lleno Del Espíritu Santo Hermanos Dios Te Ministerio Hermanos A Ti Y A Mi Nos Ha Capacitado Para La Obra Del Ministerio Solamente Necesitamos Gente O Necesitamos Que Cada Miembro Tome Su Función Porque Si No Pues No Está Funcionando Bien El Cuerpo Atentamos Contra El Cuerpo De Cristo Hermanos O Cumpliremos El Propósito Dígame Usted Si No Lo Ejerce Cumple El Propósito Y Si Usted No Cumple El Propósito Por El Cuál Dios Lo Lo Salvo Tendrá Una Consecuencia Para Usted Les Dejo Esa Pregunta De Tarea Hermano Habrá Una Consecuencia Para Usted Dios Le Ha Dado Todo Y Le Ha Dado Un Don Para Que Funcione El Cuerpo Usted Es Del Cuerpo Estoy Siendo Muy Parezco Risco Rallado Pero Parece Que A veces No Lo Entendemos Hermano Es Parte Del Cuerpo De Cristo Usted Muchos Parecemos Estos Cayos Ver Que No Sirven Ni Funcionan Pero Ahí Está La Semana Que Entra Seguimos Con El Tema Les Dejo De Tarea Que Reflexionen En Eso Vamos A Orar